¡Señora Angélica! ¡Señora Angélica! ¡Señora Angélica! ¡Señora Angélica! ¡Me regalo un minutito, por favor! ¡Gracias! ¡Señora Angélica! ¡Véngase para acá! ¿Cómo están? ¿Cómo están, señora? Pues esta, como debutó, está fascinada. Y él, como verán, viene de Dani Seco. ¿Qué? Piroto, acompañando a la familia. No, otro apoyando a su mujer y aplaudiéndole a esta gente maravillosa, porque qué puesta en escena. No la habíamos visto en este país. La tecnología, junto con el talento de tantos, de cientos y tantas personas, es de verdad apantalladora. Yo estoy enloquecida y me encanta que Angélica, que aunque se está haciendo un papel que no sea de Sandy, ¿verdad? Esté en esta puesta en escena que va a ser histórica, ¿eh? ¿Qué significa para usted estar, pues ya viviendo en Estados Unidos y yo creo que extrañando mucho a México? Pues lo extraño como locas, este es mi país y lo amo. Pero vengo a cada rato, si me doy mis desquitadotas. ¿Hay proyecto para trabajar aquí en la iglesia? Sí, muy pronto, creo que en agosto lo hago. Muy pronto. Muy pronto. Señora, pues apoyando a Dani en esta noche tan especial, ¿no? Pues sí, y apoyando por esta maravilla de producción que es increíble. Ciento y tantas personas llenas de talento, con una tecnología increíble. Todo, de verdad, todo es esto. Ya verán, una cosa increíble. Se van a apantallar como en la pantalla. Señora, ya exparcieron las cenizas de la señora Talina. Ya sabía usted cómo la recuerda. Ya está más tranquila porque ese día estaba inconsolable. Mi amor es mi amiga desde los ocho años de edad. Es mi hermana, mi amiga. Fue mi hermana. Todavía no lo puedo creer. Me duele el alma. Me duelen mis ahijados amados. Sin modo. Pero el que sus cenizas ya esté en donde ella quería como... ¿Qué le parece a usted? ¿No ha podido hablar con sus hijos? Claro que sí, he estado con ellos. Claro que sí. Todos los días. Pero... Estas cosas hay que dejar que pase el tiempo para que... ...que caiga un poquito el dolor. Yo no lo creo todavía. Gracias, gracias. No habla de cosas tristes. No habla de cosas... ¡Gracias!